Beat King Go ¿De qué me sirve la felicidad? Si no pa' compartirla Si contigo todo sabe mejor Qué bonita sensación Quiero tus buenos días Aunque tengamos mal día Aunque se quemen las tostadas De mantequilla y mermelada Y no sé qué va a ser de mí si un día te va Si has tocado mi corazón serás inmortal Y es posible que un día se termine Esto no es una movie de cine Esto es la vida real Y si hay que dar un beso pues se da Y es posible que un día se termine Esto no es una movie de cine Por eso baby mientras tú Que deja que tu corazón desnude Que te desnude Que sepan a sábado los lunes Tiene como flotando en la nube Yo te quiero no lo dudes Tengo ganas de llevarte legos Quiero que juntitos nos hagamos viegos En tus ojos mirarme contra mi reflejo Más buena con el tiempo como el ron añego No sé qué va a ser de mí si un día te vas Si has tocado mi corazón serás inmortal Y es posible que un día se termine Esto no es una movie de cine Esto es la vida real Y si hay que dar un beso pues se da Y es posible que un día se termine Esto no es una movie de cine Por eso baby mientras tú Que deja que tu corazón desnude Y no sé qué va a ser de mí si un día te vas Si has tocado mi corazón serás inmortal Y es posible que un día se termine Esto no es una movie de cine Esto es la vida real Y si hay que dar un beso pues se da Y es posible que un día se termine Esto no es una movie de cine Por eso baby mientras tú Que deja que tu corazón desnude Por eso baby mientras tú Déjate tu corazón desnude ¡No!